Música Estamos de regreso ya en nuestro último bloque Amigos de Coffee Break Y solo las quiero reiterar que el día de mañana Vamos a estar transmitiendo nuestro programa en vivo y en directo Desde Cinema Burger Nuestro amigo Daniel Césped Ahí nos invitó a este hermoso local Que lleva muy poquito tiempo en funcionamiento Ahí en la avenida Argentina Vamos a estar junto a todo nuestro equipo de producción Así que a toda la gente que nos quiera acompañar Los invitamos a que hayan entonces a Cinema Burger Vamos a estar, recuérdenlo, en vivo y en directo Transmitiendo nuestro matinal junto a todos nuestros invitados Y panelistas, por supuesto Así que a continuación vamos a presentar entonces A nuestra siguiente invitada Ustedes la conocen que hoy viene Ella está en Pasabarca Visita desde el ECO Y hoy día con una interesante noticia Para la configuración del día de la mamá Sí, bien, súper bien Qué bueno, me está comentando Sí, sí, la verdad es que tenemos Hacemos una celebración especial Obviamente el día de la madre no puede pasar desapercibido En realidad nosotros tomamos el mes de la mujer Hacemos demostraciones personales, ¿cierto? A las mamás, sobre todo durante todo este mes Recordemos que el día de la mujer es el de la mamá Perdón, es que siempre me confundo Claro, 10 de mayo Pero comercialmente se celebra el día 14 Bueno, y para homenajear, ¿cierto? A todas las mamitas de la comuna La Municipalidad de Chillana ofrece un maravilloso show Gratuito Este sábado 20 A partir de las 7 de la tarde En la Casa del Deporte Y la Municipalidad en esta oportunidad Sí Me estabas comentando Pero acá me la hace juego Así que Sí Es un show Es un show que Esperamos Que sea de gusto De todas las mamitas de acá de la ciudad Porque vamos a contar con la presentación De El doble de los bastes Va a estar con nosotros también el humorista Ciccuc Que también arrasó en Viña Sí Hace un par de años atrás Comentado también por su parecido físico Con Felipe Camiro Haga Se parece bastante Sí, se parece bastante Y el broche de oro Toda la onda tropical Con garras de amor Eso miércoles Así es que Parrilla pero Parrilla pero completa Pero completa Espectacular Los vamos a esperar con mucho cariño Es un show preparado con mucho amor Para todas las mamitas de Chillán Este sábado 20 A partir de las 7 de la tarde En la Casa del Deporte La entrada es gratuita Pero Como obviamente la Casa del Deporte Tiene cierta capacidad Cierto De personas De público Vamos a estar haciendo entrega De estas invitaciones Que son gratuitas Hoy día jueves Y mañana viernes Desde las 10 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Y después de 3 a 6 En la boletería De la Casa del Deporte Usted va Solamente Se entrega máximo Dos invitaciones Por persona Registra sus datos Y se va con sus entraditas Para la casa Y después Los esperamos el día sábado Qué mejor que disfrutar De este tremendo espectáculo Encima de manera gratuita Carmen Si vamos a tener una feria también Va a estar todo disponible Para que haya locales de comida Se va a cerrar la calle La calle 5 de abril Se va a cerrar Va a estar todo habilitado Para hacer como una especie De feria Festival Un show artístico Para que celebremos a las mamitas Oye pero que buena Que excelente noticia Felicitar por supuesto A todos ahí El municipio El alcalde Por supuesto a ustedes Carmen Paz De departamento de ECO Que siempre están ahí Innovando Siempre están haciendo Estas actividades Mucho más entretenidas Y principalmente Integrando Cierto A la gente A participar De todos estos eventos Que se llevan a cabo Recordarles a la gente Que esta entrada Es gratuita Pero las invitaciones Se van a entregar Solamente dos por persona En la Casa del Deporte Hoy y mañana Contarte las nueve Hoy y mañana De 10 a 2 Y de 3 a 6 de la tarde Como la de oficina Sí Y en el fanpage De Dideco Estamos haciendo Bueno Ojo que todas las invitaciones Son para galería Las personas que van a cancha Son personas que vayan En situación crítica Adultos mayores Discapacitados Discapacitados Eso se va a ver De acuerdo a criterio De las personas que vayan entrando Ahí se va Pero también en el fanpage Que es Dideco Chillán Tenemos un concurso Donde ustedes tienen que Obviamente compartir El afiche del evento Etiquetar a un amigo Y decir ¿Por qué tienes que ganar Invitaciones con Obviamente Ubicación preferencial Eso ya es en cancha Ahí vamos a Estamos sorteando 5 entradas dobles O sea para que 10 personas vayan Ahí a la parte delantera Y estamos preparando Un concurso muy entretenido Así es que preparen su voz Su canción favorita De garras de amor De los vasques Porque yo creo que Mañana vamos a lanzar El concurso Oficialmente Oficial Donde le vamos a pedir A toda la gente De Chillán Cierto que participe Pero no solamente Por invitación preferencial Sino que por acceso Al camarín Para tener la fotografía Oficial con los artistas Buenísimo Que mejor que eso Solamente el requisito Va a ser que Nos sorprendan Con su canción favorita De los vasques O de Garras de amor Esto va a ser En el fanpage De Videco ¿Cierto? Fanpage de Videco Para que la gente Le coloque like Ahí pueden participar Atento porque hoy día Ya hace un par de horas Lanzamos el primer concurso Para que estén atentos Y ya mañana vamos a Estamos definiendo Los últimos detalles Para el concurso Para el concurso Sí, pero mañana vamos Así que queremos ver A todos los artistas De Chillán Para que tengan Algún acceso Cierto La gente Para ver a los artistas Un gran espectáculo Reiteremos Zip Zip Es tumorista También Garras de amor Y el doble oficial De los vasques Sí El doble oficial De los vasques Todo animado por supuesto Por el gran animador Local David Chávez Siempre la presencia De los auspiciadores Vamos a tener regalito También para las mamitas Así es que Es un panorama Que no se pueden perder Afortunadamente Estamos bajo techo Así es que no hay excusas Llueva o truene Esto va sí o sí Esto va sí o sí Entrada liberada Así es que recuerden Solo jueves y viernes O en realidad Hasta que se acaben Las invitaciones También está disponible Hasta el sábado En la mañana Si es que no se lograran Retirar Pero la idea Es que vayan todos Entre hoy y mañana Y que el día sábado ¿El show a qué hora comienza? A partir de las 7 de la tarde Manejamos la previa Claro La previa Y después vamos con El doble de los vasques Abre Segundo El humorista Y finalizamos Con el show bailable De Garras de Amor Así es que A celebrar a las mamitas Todos invitados entonces A celebrar a las mamitas A agradecer por supuesto Tu presencia Carmen Paz Que siempre nos trae Estas noticias Tan entretenidas Ahí a nuestra comunidad Y agradecerle también A todos nuestros televidentes Que nos están sintonizando A esta hora de la mañana Y que cada día son más Nosotros sentimos el cariño De ustedes En las calles En los comercios En los lugares que visitamos Así que muchas gracias Por formar parte De este gran proyecto Que ya estamos muy pronto A cumplir un año A fines de mes ya Vamos a cumplir un año En las transmisiones De este reestructurado Matinal De aquí de Canal 21 De televisión Y vamos a estar reviviendo Carmen Paz Nuestros primeros capítulos Nuestros primeros panelistas Va a estar bastante entretenido Que nostálgico Y nostálgico Que emotivo Y emotivo además Por supuesto Pero tenemos otra noticia Súper importante Este 31 de mayo A las 10 de la noche Ya debuta con nuestras pantallas El nuevo programa de turismo Destino y gastronomía Te llevo conmigo Estamos junto a un completo Equipo de profesionales Trabajando para que salga De la mejor manera posible Pero ojo No por ser televisión regional Va a ser un producto De menor calidad Estamos en las mejores manos Un producto realmente De primer nivel Así que ustedes Mientras tanto Pueden participar junto a nosotros A través de nuestras redes sociales En nuestro canal en Youtube En nuestro Fanspage En nuestro Facebook En nuestro Instagram también Porque vamos a estar realizando Concursos bastante interesantes Para que se animen A participar junto a nosotros Estadía en Nevados de Chillán Estadía en Cabañas Alico Ahí en San Fabián También vamos a estar entregando Cenas y alojamientos En Cabañas En el restaurante Los puertos de Uchupureo Y también por supuesto También en el Parque Las Nalcas Así que atentos A los concursos Y ya este fin de semana Liberaremos los dos últimos Tícer oficiales del programa Desde San Fabián de Alico Esa es hermosa localidad Que está situada Muy cerquita de San Carlos En la cordillera Fuimos invitados Por Alejandra Lagos Dueña de Cabañas Alico Que está en el acceso Entrando ahí a San Fabián Hicimos un completo reportaje Con ellas Y también con Aladino Que tiene su empresa De rafting Y ahí nos embarcamos En esta aventura Junto a él Y junto a todo Nuestro equipo de producción Así que tienen que estar Muy atentos a eso Carmen Paz Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias a ti Por la invitación Y junto a Carmen Paz Nosotros ya nos comenzamos A despedir de nuestro programa En el día de hoy Agradecerles por supuesto Su sintonía Y desearles que tengan Una excelente jornada Y reiterarles Que el retiro de las entradas Es hoy y mañana Con tarde a las 10 de la mañana En horario de oficina Para que se apuren Y se vayan programando Y colocar like En el fans page De Dideco Para que mañana Ya se lanza este concurso Que nos adelantó Carmen Paz Y para que estemos Todos atentos a eso Muchas gracias Carmen Paz Muchas gracias a ustedes Y nos vemos mañana A las 9 y media Desde Cinema Burger Muchas gracias ¡Suscríbete!